Vamos a ir a Ana Marta, vamos a ir a Ana Marta Vicente, único de aquí en el Auditorio Municipal. Ahí se ve nuestra casa, yo creo. ¿Y qué no se ve? Aquí, aquí es. ¿Aca mero? No, no. Aquí. 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 Aquí hay una griape. Aquí. Aquí todavía está hermosa. Aquí hay una buena rueda traces de la tierra y otra puesta que hay en el Fort blow. No sé, ahí es donde dice a tu mamá, que tiene un terreno, sí, ahí abajo, ahí está el bachillerato, ahí está el terreno, sí, yo he ido allá y cortaba café, ¿y cómo se llama? Y ya sabe tu mamá que ya nos vamos a ir? No, y tú, ¿y tú? Sí, yo le digo que es pequeño, ¿y qué es? Temprano, para chicas, ¿verdad? Pero la de hecho es un lám, ¿qué es? Sí, es un lám, ¿qué es? Sí, es un lám, ¿qué es? No, 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 no. Porque tienen que sobarte, pues. Mira qué canyotas, ahí. No, 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 no. Es que quiero decir que es muy refrescante. Cuando vas a usar esas ticiadas, esas ticiadas, ¿el ticiadas? Las ticiadas nos danas bienes, bienes. Y hasta que quieres ir, tío, y tu mamá dijo que fuéramos a ver tu terreno. ¿En serio? No sé. Y ahora que viene, mi amigo, vamos a ver tu terreno. Dice, ¿cuál terreno? ¿Me dijiste ahorita? Es que ella me dijo, si quieres meter cuches, si quieres meter pollos, ahí te prendo ahí. Y dice, ya sí. Sí, pues ahí debes de agarrar cuches, pollos ahí. Sí, y sacar San Diego de ahí porque lo más se ve.